hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función o la fórmula aleatorio punto entre les recomiendo que si no se han visto la fórmula aleatorio sólo les recomiendo que se lo vean para que vean la diferencia es muy importante que esta función aleatorio punto entre lo utilizamos para que nos arroje un número cualquiera pero que cumpla un rango específico que nosotros mismos se lo podemos colocar vamos a realizar tres ejemplos para que sea mucho más entendible entonces el primer ejercicio nos dice realizar números aleatorios entre el rango 10 a 25 que nos vamos para la insertar función recuerden buscar matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar la función aleatorio punto entre presionamos aceptar y nos arroja este cuadro el cual nos dice que debemos de colocar el dato inferior y el dato superior entonces en el dato inferior vamos a colocar que es el rango el número menor que es el 10 y en el número superior vamos a colocar el 25 es ahí le estamos diciendo arrójame un número cualquiera pero que cumpla estas características de 10 a 25 presionamos aceptar y como es me arrojó el número 22 cumple perfectamente con el rango y voy a desplazarme hacia abajo la fórmula y como ven me arroja varios números pero que cumplen con ese rango específico ahora vamos a hacer este otro rango realizar números aleatorios entre menos 15 a 15 aquí estamos combinando números negativos con positivos entonces también podemos realizarlo de la siguiente manera colocamos el signo igual para activar una fórmula escribimos aleatorio y como ven entonces me da dos opciones escogemos la segunda que es la que necesitamos luego me dice escriba el el dato inferior entonces vamos a escribir menos 15 luego sigue punto y coma punto y coma y superior vamos a colocar el dato 25 luego cierra paréntesis presionamos enter y como ven si arrastramos arroja varios números pero que cumplen con esas características también podemos multiplicar o combinar esta fórmula de la siguiente manera realizar números aleatorios multiplicados entre sí rango menos 2 a 5 es lo que vamos a hacer es insertar igual aleatorio vamos a editar el menos 2 punto y coma 5 cierra paréntesis lo voy a multiplicar te voy a combinar esta misma fórmula aleatorio seleccionamos esta y escribimos de nuevo menos 2 punto y coma 5 cierra paréntesis presionamos enter y excel me calcula esta fórmula que lo que le estamos diciendo básicamente es escojo un número aleatorio entre rango menos 2 a 5 y multiplique menos por otro número aleatorio con este mismo rango si no quiero que me actualicen los números como ven que me cambian entonces seleccionamos el rango clic derecho copiar y clic derecho pegado especial valores y entonces ya no se me mueve porque ya tengo solamente los valores bueno espero que les haya gustado este vídeo y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olviden compartirlo en suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!